No importa la edad para el cambio siempre es temprano en el amanecer del espíritu cada mañana. No importa la edad que tengamos en este momento. Si sentimos que lo que hemos escogido no es lo correcto y tenemos certeza de que lo que nos gusta se encuentra por otro camino, es primordial que tengamos aquí y ahora el valor de tomar la decisión de poder cambiar de rumbo. No importa que cueste trabajo, en ese intento de redireccionamiento ya estaremos prestando alas a nuestra alma y alivio a nuestros dolores. A veces tenemos que transitar diversos senderos y distintas etapas antes de encontrarnos con nuestro camino, el auténtico el que realmente hemos venido a ser aquí. No importa cuánto tiempo demoremos, ni cuáles sean los contratiempos, tengamos la certeza de que la verdad que anida en nuestra esencia siempre tendrá más fuerza que los miedos que inculcaron en nuestra mente. Seneca nos dice, no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Ya habremos escuchado muchas veces la frase que dice que cuando deseamos algo con mucha fuerza, todo el universo conspira para que realicemos nuestro deseo. De ahí la importancia de aprender a ajustar nuestros anhelos con los anhelos del alma. Ella es quien sabe lo que precisamos para avanzar en nuestro proceso, no nuestra personalidad. La mente sabe muy poquito. Sin embargo, grita mucho, poniendo delante de nuestra pantalla mental sus puntos a favor y sus puntos en contra, basada en parámetros falsos, superficiales y muchas veces incongruentes. En cambio, el alma habla con voz suavecita. Por lo tanto, tenemos que aprender a buscar nuestro silencio interior para poder escucharla. Para lo cual es fundamental introducir la meditación en nuestros hábitos, bajo la metodología que mejor concuerde con nuestra naturaleza. Solo cuando logremos alinear congruentemente las acciones, los pensamientos y los sentimientos en una misma dirección, nos sentiremos en paz e irradiaremos luz, estaremos sanos y contagiaremos alegría y salud. No solo eso, sino que encontraremos en esa nuestra acción una fuente de poder ilimitado. Es cuestión de animarse a ser feliz.